Hola a todos, mi nombre es Lonnie y el día de hoy vamos a continuar aprendiendo Canva utilizando diseño gráfico. El día de hoy vamos a ver lo que es un post, más bien una historia de Instagram y un reel o un video para Instagram. Realmente son dos cosas muy diferentes, son dos comportamientos muy diferentes, pero que si tú manejas Instagram para tus redes sociales te va a servir mucho. Entonces, primero vamos a empezar con las historias de Instagram y aquí yo voy a utilizar alguno de estos, por ejemplo voy a utilizar este que hice en vivo. Ok. Y puedo dejar una historia como ustedes han visto, tan solo como una imagen. Realmente pueden exportar esto. Para empezar vamos a editarlo. Primero vamos a poner algo que sí sea acorde. Que vamos a poner en vivo, aprenda a hacer diseño gráfico, por ejemplo. O, sí. Solo por ponerle algo. En vez de con nuestras nonas, con Liglony, por ejemplo. Y esto va a ser, si vamos a poner 24, la verdad no me interesa cambiarle mucho esto. Y en vez de la pisa que está aquí atrás vamos a ponerle algo de diseño. Como habíamos hablado una vez pasada. A ver, pero vamos a elementos y no me van a salir otras cosas que no quiero. Ya que estamos aquí, pues por ejemplo puedo utilizar este que está acá. Me gusta. Lo vamos a poner aquí en el fondo. Y lo que voy a hacer, lo voy a mover tantito para acá. Puede ser más o menos aquí. Y que se vea más o menos así. Si les gusta, lo pueden utilizar. A mí, pues me viene bien. Sin embargo, me llama mucho la atención algunos de aquí que podría utilizar. Ahí está. Por ejemplo, aquí lo que tendría que hacer es trabajar un poco con esto para que resalte porque ya el blanco se empieza a perder. Como les enseñé la vez pasada, yo lo que puedo hacer es un duplicado y a este de atrásito convertirlo en negro. Por ejemplo, ahí está. Entonces, este de aquí yo lo puedo poner así como aprende a hacer diseño gráfico. Y acá, aquí lo que tengo que hacer es desagruparlo porque es lo que me está perjudicando. Y este, este, ponerlo tantito para acá. Y podríamos hacerlo al revés. Que este sea negro. Ahí está. Y que sea el contraste. Vamos a soltarlo. A ver, aquí ya estoy moviendo el blanco. Vamos a hacer lo contrario. Ahí está. Puede ser más o menos así. Me gusta. Y ahora lo que voy a hacer para darle un poquito más de vida a lo que es este, esta historia. Voy a animarlo. Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, el en vivo. Y lo voy a animar, por ejemplo, con este de explosión. Igual este venga confundido. Aquí como pueden ver, vemos más o menos el tiempo que se lleva este, esta animación. Entonces vamos a tratar también de animar estos dos. como estos cuatro. Entonces vamos a animarlo. Ah, miren esto. Esto está padre porque viene de los dos lados. Me gusta más este. Por ejemplo. Me gusta. Y este de aquí vamos a ponerle algo así como esto. O así al final. Entonces ya tenemos aquí esta pequeña animación que me puede servir. Y lo que voy a hacer es, aquí lo puedo previsualizar cómo se ve. Son los cinco segundos, como les había comentado. En un momento dado, si yo quisiera, pudiera agregar yo una página y utilizar otra plantilla y agregarle alguno de estos. A ver, vamos a ver cuál podría ser. Tal vez este. Aquí vamos a ponerle igual otros elementos de diseño. Por ejemplo, este aquí. Este por acá. Lo que vamos a hacer es tratarle ese filtro. Ponerle un filtro normal. Ahí está. O el este. Ahí está. Y Aquí vamos a ponerle por ejemplo Aprende. Me faltó la A. Aprende. Y vamos a cambiarle el tamaño para que pueda quedar ahí. Ok. Y aquí ponerle tutoriales en español. No sé. De acuerdo. Entonces, cuando yo vea la previsualización, la vamos a ver así. En vivo aprende a hacer diseño gráfico. Con Lickloni. Y va a ir directamente a este. Vamos a dejarlo así. Para que vean que ustedes pueden utilizar diferentes. Igual lo pueden animar. Si gusta, vamos a animarlo rápido. Algo. Ahí está. Esto. Tal vez. Algo como esto. Ahí está. Para darle un... Ahí está. Así ya tenemos esta animación. Y yo ya que esté listo, puedo ver cómo se ve. Como les digo, ahí está. Aprende a hacer diseño gráfico. Ahí está. Y si quisieran, podrían poner un tercero. Ya que las historias de Instagram te dejan hasta 15 segundos. Luego entonces, pues voy a descargar este. Voy a descargar como video. Ok. Aquí le voy a poner historia. Lo voy a dejar ahí. Luego entonces, este archivo ya está listo para subir en un momento dado a Instagram. Yo lo que les recomendaría es pasarlo a su móvil. a su teléfono. Y desde ahí subirlo. Ahora bien. Así como tenemos este, vamos a trabajar, por ejemplo, lo que son los videos de Instagram. Ya ve que también en Instagram tenemos algunos videos. Entonces, vamos a poner Reels de videos de Instagram. Este es otro formato que como pueden ver está mucho más animado. Tiene más contenido. Por ejemplo, voy a utilizar este que está bastante interesante. Y lo que voy a hacer es cambiarlo un poco. Quiero que noten que ya que estamos utilizando Reels, ahorita vamos a hacer tipo formato de video. Aquí ya nos sale una línea de tiempo que realmente nos sirve para ver cómo va nuestro video o nuestro Reel en este sentido. Entonces, como pueden ver, este es de 16 segundos. Ya no nos sirve como una historia, pero sí lo podemos subir como un Reel y utilizarlo. Entonces, por ejemplo, yo a este igual le puedo cambiar los colores. A esto no me gusta que esté tan rosado. Vamos a ponerle rojo. Vamos a quitarle el amarillo. Voy a poner el blanco. el color de aquí atrás, el fondo. Voy a cambiar el morazo. Voy a poner por blanco o gris para que resalte un poco más. Tal vez este gris y a este igual vamos a cambiarle. Ustedes pueden ir utilizando lo que necesiten, lo que crea que les va a ayudar. Y les dé ese... Ahí le cambié. Este vamos a ponerlo rojo y el amarillo voy a cambiar por blanco. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner tutoriales en esparador. Muy bien. Y una vez que yo llegue aquí... Ay, ya me confundí. Una vez que yo llegue acá, por ejemplo, aquí ya le puedo poner algún videíto de los que están entre los elementos que ya habíamos comentado. Por ejemplo, esto es de diseño gráfico. A ver, vamos a buscar diseño gráfico. Vamos a quitar esto de acá. Diseño gráfico. Y aquí sí puedo utilizar videítos como este de aquí, por ejemplo. Lo voy a poner acá. Quiero que vean que aquí sí ya se nota el video. Y pues aquí vamos a ponerle todos los videos son gratis, por ejemplo. Click on click on click on click on click on click on aquí vamos a ponerle este diseño, fotografía, manualidades, jardinería y más. Puede ser un ejemplo, ¿no? Jardinería. Ahí está. Y aquí vamos a terminar con suscríbete ahora en vez de compra ahora. Suscríbete. Pero como está muy grande pues vamos a hacer lo más pequeño para que pueda estar ahí. Ahí está. No, nos falta un poquito más. acepté. Se debe de ir a una línea. Ahí está. Supongamos esto. Entonces quiero que noten aquí por ejemplo que me sale un tiempo. Yo a este le puedo subir un poco. Vamos a subirle a 10, 15 segundos por ejemplo a este pedazo. Este igual lo puedo subir para que pues mi historia sea un poquito más larga. El límite son 30 pero pues aquí le voy a poner 10 y a este sí le voy a poner este pues es en relación al video que tiene encima. Si tuviera un video más largo pues duraría un poco más pero creo que con esto sería suficiente. Entonces ya que está listo esto ya que lo hemos editado nuevamente pues voy a ver aquí incluso este como pueden escuchar tiene un poco de música y a esta parte pues ya no porque pues la música era más corta ustedes pueden irlo editando también vamos a salirnos de acá como pueden ver aquí quedó la música vamos a ver si entre nuestros elementos tenemos música ya sería cuestión de que ustedes a ver audio ahí está acá por ejemplo vamos a utilizar este tal vez vamos a ponerlo aquí al final y puedo cambiarlo y editarlo entonces aquí ya cambia ya sería cuestión de que ustedes jugaran un poquito con la música qué tipo de qué tipo de música le quieren poner una vez que ya está listo pues lo podemos descargar una vez que termina pues ya nos permite guardarlo aquí yo le voy a poner por ejemplo reel y lo voy a guardar una vez que ya hicimos esto pues ese archivo ustedes lo pueden subir a su teléfono y compartirlo como un reel bueno eso es todo por el tutorial de hoy espero que les haya gustado si les gustó por favor regaladnos un me gusta y más que nada suscríbanse nos vemos la próxima semana